Listo hermano, delante de su mano al cielo, alguien diga gloria a Dios Alguien grita gloria a Dios Aleluya Venga conmigo Señor, aquí estoy otra vez Más fuerte, vamos a ver Señor, aquí estoy otra vez Arrepentido, pidiendo tu perdón Arrepentido, pidiendo tu perdón Listo, aquí estoy acordándose del marco Y soprae a aquel mentir vos Y el riniento se mostró Y que estoy yo para inclinarme Y así poder Alcanzar misericordia por el rey Pues comerás a la mesa del mismo pan Por la amistad que hubo en mí Un grito del club de los fuertes Un grito de los fuertes Un grito de los fuertes Y el riniento se mostró Y el riniento se mostró Y el riniento se mostró Señor, aquí estoy otra vez Señor, aquí estoy otra vez Arrepentido, pidiendo tu perdón Arrepentido, pidiendo tu perdón Dale el mejor aplauso al Señor Jesús esta noche Aleluya Gloria a Dios que bendiga